El Ministerio del Trabajo detalló que se ha declarado el sábado 1 de mayo como feriado nacional obligatorio en ocasión al Día de los Trabajadores Nicaragüenses. Sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas las empleadoras y trabajadoras del país lo siguiente. Primero, que el día sábado 1 de mayo del presente año se celebra el Día Internacional de los y las Trabajadoras, fecha de gran trascendencia histórica para el movimiento obrero que sintetiza la lucha por las reivindicaciones de la clase trabajadora. Este día es feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los y las trabajadoras del país. Segundo, por decisión del Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y en reconocimiento al esfuerzo de los y las trabajadoras, se decreta el día lunes 3 de mayo del corriente año, en compensación a sueto con goce de salario para todos los y las trabajadoras del Estado, conforme al artículo 66, párrafo segundo del Código del Trabajo. Tercero, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que pueden afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua los 20 días del mes de abril del año 2021, Albalut Torrebriones, Ministra del Trabajo. Con este anuncio, los trabajadores del Estado gozarán de un largo fin de semana tras declararse el lunes 3 de mayo como azueto con goce de salario, reanudando sus labores el martes 4 de mayo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.